Pero, Dr. Cortex, aún no sabemos la causa de los anteriores fracasos. ¡Idiota! Este marsupial va a ser mi general y liderará a los comandos Cortex en la dominación del mundo. Esta vez, gobernaré de verdad. ¡Estamos más cerca que nunca! ¡Rápido! ¡Al borde! ¿Qué te dicen? Dr. Cortex, el vórtice no está listo. No sabemos lo que podría hacer. ¡Otro fracaso! ¡Capturadlo! ¡Uh-oh! ¡Prepárate a la empera marsupial! Muy buenas a todos. Aquí Kyrox se está viniendo desde la playa Sanity Beach. Ahora no va a salir el canal. Crash Bandicoot, el remake este que han hecho y vamos a ver qué tal. Antes de nada, no había jugado en un inventario. Ah, vale. Saltar, vale. No he jugado... He jugado a varios Crash, pero nunca llegué a pasarme ninguno. Bueno, miento. El de uno de que me ha dado más, me lo pasé. Y ya está. A ver. No sé si ve. Esta cosa me suena. No sé de qué. Vale, esa caja no puedo romperla. No sé por qué. Checkpoint. ¿No era con dos? Ahora se volvía... Invencible. A partir de la tercera. Quieto. Por aquí mismo. No ha pasado nada, ¿eh? Nadie ha visto nada. No ha pasado absolutamente nada. Doctor Hyro. Esa era Dragon Ball. Los saltos son muy de aquella manera. Echa de menos un doble salto aquí, ¿eh? Vamos a ir por otro lado, a ver. De Crash, la única... Una escena que recuerdo muy fuerte era la persecución con el... Con el... Con el... Traceratos. No... Hasta que no... Hasta que no pille el punto del... Del saltito... No creo que vaya a funcionar esto bien, ¿eh? Sinceramente. Sinceramente. Ahora, narices. Faltan un par de cajitas... Que bueno, tampoco pasa nada. Pero vamos a pasarlo así, de easy. Genial, pero olvidaste... Islas Goompa. Si mal no recuerdo, había uno... O sea, me parece que fue a partir del 2 o del 3, en el que era una especie de mundos conectados por una sala en concreto. No sé si este era lineal o... No, vale, bueno, es un rollo Mario. Jungle Rollers. Vale. Si ya se va a la caja de TNT, es mortal. Mejor salta encima. Vale, gracias por el consejo. Este se llamaba Cuaco o Uka Uka. ¿Qué es esto? Pam, 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 pam. De hecho cuando yo vi el trailer Pensé que era el típico trailer Hasta luego eh El típico trailer de un juego Que he hecho por un grupo de personas En plan Tributo Hasta luego ¿Esto que es? ¿Qué era esa ficha? ¿Esto por romperla así? No Yo tranquilito, despacito Como en la letra Me da igual que tenga superpoderes Punto de control Ah, que también rompo las cajas así por la cara Otra ficha que no sé qué es Y otra cosa Pensaba que Coco era más Como esto A ver, si hago así A ver Bien Las cajas aguantan todo Por lo que estoy viendo Hasta luego Dos de tres Ah ¿Qué es esto? ¿Qué coño era? A ver Bonificaciones Vale Para eso sirven Ah Ok Coco Pero la Pero Coco no era más bien La hermana menor de Crash Era más chiquitita Más petit O eso me lo estoy imaginando yo ahora ¿Cuánto me faltan? Ah, me faltan tres Qué putada A las monos Genial Pero voy a hacer tres Y si no cogen ninguna Te matan a Crash ¿No? A que va a decir cajazos No sé O sea Es la Goomba A ver Puerta No sé Si seguiré 20 minutos Más o menos O lo dejaré en 25 O 30 No sé O me pasará La primera fase De los niveles Y ya está No sé No sé Ya veremos No, no, no Vamos a reinar Pup Pup Este rico 2D Creo que lo acabo de liar Muy fuerte ¿Verdad? Hasta luego, mono No sé si tenía que pegarle Pero yo le pego Pup 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 No te cambies todavía Checkpoint Ay, qué putada Cuidado con los pinchis Wow, qué repada Una zona brutal Hijo de puta A ver Si salto sobre Uy 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 Mira, tengo otro bonus No está mal, ¿no? Tampoco es que los contan demasiado Joder ¿Te puedo hacer una cosita? Vale A lo mejor Cuenta la caja Not bad, ¿no? 29-38 O sea, me faltan poquitas Mierda Ya hemos acabado, pues Ebro continúa Pues no Perdón, Crash Pobrecito Pues pensaba que Crash Iba a dar más cosita Pero no Está muy chulo Me gusta Cuando vi ese trailer Así Y ve a Crash Así No sé cómo explicarlo Me daba muy mal rollo Y decía Uy, que lo han hecho A mi pobre Crash Pero he de decir Que la secuencia Que hemos visto al principio Del juego Maravillosa ¿Vas a seguir? No compré Tiene ninguna caja en la vida Ya lo sabéis Pero bueno A lo mejor después De pasarme el juego Y veo que tiene mucha cogida Intentamos conseguir el platino De este juego Yo qué sé Creo que te ha cajado de nivel Para obtener una gema Plateada Bueno Ya está Prepárate para correr Crash Esto va a doler Oh, la roca Estos así salieron Encharted 4 Que me caigo Que me caigo La cara de crack Lo hice todo Lo siento Moneda Bueno Manzana Checkpoint Es que La musiquita Oh, es que la musiquita Es mucha musiquita Corre, corre Crash Corre, corre, corre Corre Eso es Primera gema conseguida Vamos A ver, que aquí no había pérdida Bueno, sí Una Que me volvía al loco Pero no sé Bueno, pues un nivel de completación 100% Y no me ha dado un trofeo Por esto O sea, me ha dado un trofeo Por girar Gira sobre mí mismo Y no me ha dado un trofeo Por conseguir el primer nivel Completado A la perfección Vale Magdalena Los niveles son cortitos Son Muy bonitos Todos La cámara Si acaso Un poco asfixiante Pero claro Crash era así Así que no te puedes quejar De eso Es lo que dijeron Que a la A la gente Mucha gente dijo Calmaos un poco Con el tema de este juego Porque te doy en cuenta Que es un remake Es decir Van a hacer lo mismo Van a tener las mismas mecánicas Que algunas pueden haberte gustado Y otras no Intuyo que el agua es lava Me ha encontrado a Froggy aquí ¿Verdad? O sea Me está dando ganas De ver otra vez La serie de Marsupilami Tío Hoja bien rápido No me ha dado Pero bueno Aunque sí Aunque Yo creo que sí me ha dado No Joder Bueno pues No se ha salvado Aku Aku Es que no me acuerdo Como se llama Y tampoco lo dicen Al túnel La he cagado No tenía que haberlo hecho en orden Gracias Pues nada Me voy Oh me ha faltado tres cajas Es que putadón Siento que me paso el nivel Pero no me lo paso bien ¿Sabes? O sea no sé Putean al jugador Por liarla Está bien Has hecho buen trabajo Pero lo has cagado Es así Te da ese Es el esquemor Ya podría haber puesto Al tipo Al totem Este un poco más De charachero No un poco más Así Es decir Que era más de Spiro Respecto a En cuanto a plataforma Prefería Spiro Antes que Crash Bueno más que nada Porque tuve más juegos De Spiro Que otra cosa Papu Papu El boss Papu Papu Los taques corporales No le hacen daño Mira el Magui El de Moana O Bayana Como queráis llamarlo ¿Qué pasa? Hola Papu Opa Opa Ostias Que cabrón Ah es verdad Que te matan De un toque No tengo ningún Como me subo Aquí ya está Coño Así Salta Salta mal He pulsado X Os lo juro Que lo he pulsado Cuando lo he visto ¿Cómo hacemos esto? ¿Nos vas a saltándolo encima? Míralo ¿Qué te ha pasado? Hombre Teóricamente Eso es un ataque corporal Ah vale Ahora gira mucho Vale, vale, vale Venga Papu 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 Que gilipollas Que soy Una Dos Up Pero salta bien ¡Sáltale! Ahí Ah, que lo puedo hacer directamente Pensaba que tenía que esperar Bueno, esto Esto es un abuso, ¿no? Up Hasta le pillo a la broma ¡Tarán! Popo para Papu Popo para Papu No está mal El primer nivel GG Los niveles son cortitos Son, no sé El otro día En el directo de Sonic Lo estuve comentando En el directo de Sonic Generations El tema de juegos de plataforma Lo que molaba Es que durará la misión Menos de 3 minutos Por si acaso Tenías que volver a intentarlo No sé ¿Y esto dónde lleva? Máquina del tiempo De Coco Vale, esta sí que es Coco O sea, entonces ¿Quién es? ¿Quién es que Coco Sea una autoaventura? Eh, sí Ah Ah Hasta que mono Qué guay Pues chicos Lo vamos a ir dejando por aquí En el próximo episodio Vamos a hacerlo con Coco A ver qué tal Qué chulo Cuando dijeron que Coco Era jugable Me llamó mucho la atención Porque dije Y eso es una novedad Yo recuerdo haber jugado con Coco Pero Claro, jugaba en las fases de Coco No en esto No sé En fin chicos Espero que os haya gustado Este primer episodio Dadle un like muy fuerte Si es así Si veo que la serie Tiene mucho, mucho, mucho Aunque le doy más caña Y recordad como siempre Que abajo en la descripción Tenéis un enlace Stroopole.me Barra Un numerito Pincháis en ese enlace Elegís el juego que aparece en la lista Lo votáis Y si se le ha ganado Pues eso Lo jugamos en los directos Que hacemos los domingos A las 4 y media de la tarde Vale Hasta luego